Música Que me dices, si ando con el alma viva y medio muerta, mi conciencia de mi vaso no me sienta, y yo sigo agoniado entre tu huerta. Música Que me dices, si ando buscando las razones que has perdido, exucitando el manejo y colegido, mi incapacer yo de tu vida o de tu vida. Música Que me dices, si ando con los que has perdido, exucitando el alma viva y medio muerta, mi conciencia de mi vida o de tu vida. Música Que me dices, si ando con los que has perdido, exucitando el alma viva y medio muerta, mi corazón. Música Completamente enamorado y sin algo trastornado yo vivo por ti En la hora de ver que enamorado estoy de ti Completamente enamorado y sin algo trastornado yo vivo por ti En el camino que hace días yo volcaba sin camino Me desmayaba encontrando a mi destino Te cumpliaba con el mismo recorrido Y si me dices que estás muy bien y que no quieres ni capaces Con los cuentos son mis y que se viste Que no hay que ir solo en mi vida si me dices Y si me dices que estás muy bien y que no quieres ni capaces Y si me dices que estás muy bien y que no quieres ni capaces ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un abrazo merecea, por favor! ¡Un abrazo merecea, por favor! ¡Un abrazo merecea! ¡Un abrazo merecea!